Un integrante del Frente Edgar Amilca Grimaldo Barón, perteneciente a la guerrilla del ELN, se presentó de manera voluntaria ante tropas del Batallón de Artillería de Campaña Nº 6 en Barranca Bermeja, frente que delinque principalmente en los municipios de Remedios, Segovia y Yondó, en Antioquia, y en Cantagallo, al sur de Bolívar. El hombre, quien llevaba nueve años en esta guerrilla, optó por acogerse a las campañas de desmovilización promovidas por el Ejército Nacional para iniciar una nueva vida desde la legalidad. Ese integrante de la mencionada organización narcoterrorista tenía una antigüedad de nueve años, mediante los cuales y mediante los abusos que se le estaban dando por parte de esos terroristas, efectuó la presentación ante el Ejército Nacional. Este tipo de acciones, este tipo de desarrollos demuestran la confiabilidad y el respeto de los derechos humanos que tiene el Ejército Nacional a lo largo y ancho del territorio. Según las autoridades, el desmovilizado desempeñaba labores de inteligencia, principalmente dirigida contra grupos como el Clan del Golfo y otros actores de la delincuencia organizada. Ahora, con el acompañamiento del Ejército Nacional, recibirá apoyo para su reintegración a la vida civil. Den el paso. Esto no es de monstruos como piensa más de uno. Esto es un cambio. Nueva vida a la sociedad, muchachos. Vamos. Los espero. Pues el Ejército, bien. Me han tratado bien. Soy una persona más. Me han tenido en cuenta en todo. Respecto a lo de comida y eso, bien. Están todos bien. Y sí, se puede. Yo, bien, excelente. Con ganas de que el proceso siga rápido. Poder salir de acá, ir a mi familia. Y salir de ahí de todo, de toda la guerra, porque prácticamente no es vida. Este caso se suma a otros ocho presentados en 2024, en donde miembros de grupos como el Clan del Golfo y el Grupo Armado Residual han decidido abandonar las armas, fortaleciendo la construcción de la paz en la región. El Ejército Nacional reiteró su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, realizando campañas y estrategias con las que buscan incentivar a más integrantes de grupos armados a elegir la ruta de la legalidad y contribuir al fortalecimiento del tejido social en Colombia.